Guillermo Ferraro, fuera del gobierno. Milei echó al ministro de Infraestructura por difundir contenido sobre reunión de gabinete. Queríamos meternos un poquito de suspenso para que lo cuente Germán, pero bueno, ya están todos los diarios. Sí, lo echó. Después vamos a ver algún pormenor, algún detalle. Claro, qué fue lo que pasó y cómo sigue el tratamiento de la ley Omnibus. Y qué pasa con los gobernadores, porque más allá de que haya echado al ministro y que se haya filtrado esa información, tensó bastante la relación con los gobernadores. Que todos los funcionarios se van a cuidar un poquito, ¿no? Van a tratar de... Viste que siempre hay que poner un ejemplo, no digo que esté bien, que esté mal, pero generalmente... Qué clima laboral, ¿eh? Excelente clima laboral. Claro, ahora va a pasar re bien. Hay que laburar. Sí, hay que trabajar, hay que trabajar y resolver los problemas. Bueno, informe especial, ¿cuánto cuestan los guardapolvos y los uniformes escolares? Vamos a estar hablando de esto, porque se vienen las clases y es impresionante el aumento en los útiles escolares sin todo lo necesario para las escuelas. Bueno, ahí están los comerciantes que confirman que en los últimos 10 días hubo subas de... Acá dice hasta el 15%, si río bien. No, ya te lo digo. No, porque debería ser bastante más, ¿no? Sí, el 15%. Ah, bueno, sí. Pero pará, el último día. El último día, claro, no me engañen, chicos. Claro, claro. Vamos a hablar en serio del aumento de los útiles escolares y de todo lo vinculado al comienzo de clases. Claro, ya hicimos guardapolvos el otro día, ¿se acuerdan? Claro, exacto. Hicimos acá un móvil, más o menos precios, conseguimos un lugar con buenos precios y hoy vamos a ver qué onda con los útiles escolares, lo que tenés que comprar porque se vienen aumentos y hasta el 50% estaba leyendo que... A lo que ya aumentaron, por eso la modalidad cambió tanto este año donde hasta incluso los Reyes Magos traían útiles escolares que regaló para iniciar las clases. Así que, bueno, vamos a estar atentos y vamos a hacer recomendaciones de este tema. Estuvieron bien los Reyes Magos ahí, ¿no? Y bueno. Y sí. Claro. Tenés que matar dos pájaros un tiro. El encuentro entre el presidente y el papa sería el lunes 12 de febrero, dice Crónica también. Confirmado, ¿eh? Bueno, atrapados. Detuvieron a tres acusados por el crimen de UMA, lo que comentaba recién Emanuel y que vamos a ampliar. La Policía Federal capturó ayer a Axel Rojas y a los hermanos Miguel Romero Molinas. Y bueno, ahí están las iniciales de un menor de edad, quienes eran intensamente buscados desde el lunes luego de que participaran del intento de robo al custodio de Patricia Bullrich. Bueno, vamos a hablar de este tema puntual. Estamos hablando del asesinato de una chiquita de UMA de nueve años. Bueno, sobre el margen derecho confirmado, dice Crónica, Manchester City oficializó el fichaje del Diablito Echeverry. La joven promesa firmó contrato con el club inglés hasta 2028, pero seguirá en River durante todo este año. Boitito más abajo, dice Crónica, en su debut el rojo visita a Independiente Rivadavia. Después vamos a hablar de la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que ya comenzó, comenzó ayer con cuatro partidos. Hubo 2-0 a 0 y hubo otros 12 partidos en donde hubo goles, no mucho, pero algo hubo. Después lo vamos a repasar. Bueno, y por último, a pie de etapa en Crónica, dice del éxtasis a la muerte preocupa el aumento de casos fatales por sobredosis. Y dice Crónica, los fallecimientos por intoxicación con estupefacientes de una nutricionista y de un físico-culturista posiblemente, por el mismo motivo, encendieron las alarmas con diferentes nombres y variantes. Se estima que ingresan al país más de un centenar de nuevas drogas por año. Bueno, ahí están los títulos más importantes de la etapa de Crónica. Pasamos a Bay Negocios.